Pero mira tú que cuánto siento, cuánto siento. Gracias por ver el video. Gracias. Muchísimas gracias. Que al cierto tiempo, bueno, nosotros como artistas, yo como compositor, nos toca escribir canciones para nuevos vehículos, nuevos desafíos para poder conectarnos con el corazón de la gente. Este es el caso, ¿se lo va? Este es el caso de la siguiente canción que da título a mi más reciente producción historiográfica. Esto es para todos ustedes, cómo empezar conmigo. Gracias. 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 Gracias.